En una fría noche de enero de 1977, Madrid se encontraba al borde de un cambio trascendental, aunque la sombra del franquismo aún acechaba en cada rincón. En la calle de Atocha, un grupo de jóvenes abogados y militantes se reunió en el Centro de Abogados, un faro de esperanza y lucha por los derechos laborales y la democracia. La atmósfera estaba cargada de fervor y determinación, como si el aire mismo estuviera impregnado de los sueños de una nación que ansiaba liberarse de su pasado opresivo. Sin embargo, esa noche, el destino tenía un giro cruel reservado. Mientras los jóvenes debatían sobre sus ideales y el futuro que deseaban construir, un grupo de hombres armados irrumpió en el centro. Eran miembros de una organización ultraderechista, dispuestos a sembrar el terror en el corazón de aquellos que se atrevían a soñar con un mañana diferente. Las puertas se abrieron de golpe, y el sonido de las balas resonó en la noche, como un eco de la violencia que había ensombrecido a España durante años. Cinco vidas se apagaron en un instante, como si la esperanza de un cambio se hubiera desvanecido con cada disparo. Los gritos y el caos llenaron el aire, y el silencio que siguió fue aún más escalofriante. Las víctimas, jóvenes y valientes, se convirtieron en mártires de una lucha que apenas comenzaba. En los días siguientes, el país se llenó de indignación. Las calles resonaron con clamores de justicia y recuerdos de aquellos que se habían ido, transformando el dolor en un poderoso grito de resistencia. Las repercusiones del asesinato de la calle de Atocha no tardaron en manifestarse. La sociedad española, herida y dividida, se unió en torno a un objetivo común, erradicar la violencia política y construir un futuro donde tales atrocidades no tuvieran cabida. Las manifestaciones se convirtieron en un fenómeno que varía las ciudades, y el eco de las balas se transformó en un canto por la libertad. Mientras las investigaciones avanzaban y los culpables eran identificados, el juicio se convirtió en un espectáculo público, un drama que capturó la atención de toda la nación. Los rostros de los asesinados, enmarcados en fotografías en las manifestaciones, se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la opresión y el extremismo. El asesinato de la calle de Atocha se grabó en la memoria colectiva de España como un recordatorio escalofriante de que el camino hacia la democracia está lleno de obstáculos y sacrificios. Cada año, la gente se reúne para conmemorar a aquellos jóvenes valientes que perdieron la vida por un ideal, con la esperanza de que su legado inspire a futuras generaciones a seguir luchando por un mundo más justo. La historia de esa fatídica noche perdura como un eco en el tiempo, una mezcla de tragedia y esperanza que continúa resonando en los corazones de quienes creen en la libertad.